un accidente en el kilómetro 195 oye, voy saliendo hacia la cordillera con mi familia así que allá nos vemos, voy a mandar unas fotitos cuando son las 8 de la mañana chao, nos vemos ya chiquillos, voy en camino a buscar a mi bebé y a mi señora, a mi gordita así que nos vamos a la cordillera, voy en el auto de mi hija ahí tienes un poquito beck maxx, o algo así ya chiquillos, los dejo y les voy a mandar fotos a todo el mundo besos, besos ya, estamos aquí en La Shell vamos a llegar al puente Lontue, kilómetro 195 ahí tenemos a carabineros, está más allá bomberos, SAMU para que sepan que el kilómetro 195 en este local es la COPEC ahí están recogiendo a las personas heridas bomberos de Lontue y la isla ya chicos, chao ya chiquillos, estoy aquí me detuvieron porque tenía que estar con permiso a Curicosta en fase 2 ahí está, ahí está el carabinero y todo todo el mundo así que voy a tener que esperar que me saquen el permiso porque no le pego mucho al puente, se me los permisos pero aquí vamos ya y nada los va a detener lo vemos cabrito ya cabrito, ahí Fernando Aravena se llama el muchacho de la municipalidad que me dio la facilidad de sacar el permiso aquí y ahí está Carabineros y todo el curso y todavía suspensando la entrada en fase 2 de Curicó y como nosotros estábamos en fase 3 en Molina yo llegué y pasé pensando que todo estaba bien pero no, Curicó lamentablemente todavía no chicos, nos vamos a la cordillera nos vemos, chao ¿cómo estamos? bien, mira con quién voy con la Marty y con la Claudia y con él, no sé cómo miramos ahí está ¿no hacemos? Baby Mac ya vamos Sheila ya chiquillos, tomé contacto con mi con mi gente hermosa aquí estamos, vamos al supermercado Curimar aquí en Molina vamos a comprar una agüita mineral y vamos a subir excelente y ahora estoy aquí en la plaza de Molina voy a hacer unas compras y y vamos hacia el Radal 7 Tazas Radal 7 Tazas la plaza la plaza es de Molina nos vemos y aquí estamos en la plaza de Calladito Chiquillo para que no lo vean que estamos grabando y está todo aquí pasando hay que esperar un turno ahí y ahora vamos a entrar parece parece, parece, parece vamos, vamos que se puede a dos nomás chiquillos no fue mal estábamos en San Clemente en Molina entonces como hemos retirado están en cuarentena claro todavía y vamos a retirarnos rápidamente de aquí nos vemos cada vez y vamos están bajando jajaja este es el único modo que nos va a ir a la plaza no es verdad pero en la plaza está bajando no es verdad que nos va a ir de este viejo en el radar con la gente con la gente y ah y 6 y entonces le voy a echar algo de a 4 ¡Suscríbete al canal!